Ay, amor de hombre, que estás haciéndome llorar una vez más Sombra lunar, que me hiela la piel al pasar Que se enreda en mis dedos, me abraza en su brisa, me llena de miedo Ay, amor de hombre, que estás llegando y ya te vas una vez más Juego de azar, que me obliga a perder o a ganar Que se mete en mi sueño, gigante pequeño, de versos extraños Amor, amor de hombre, puñal que corta mi puñal, amor mortal Te quiero, no preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo Te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón Canto de gorrión, que pasea por mi mente Anda ríndete, si le estás queriendo tanto Y le estás queriendo Ay, amor de hombre, que estás queriendo tanto Amor de hombre, que estás haciéndome reír una vez más Nube de gas, que me empuja a subir más y más Que me aleja del suelo, me clava en el cielo con una palabra Amor, amor de hombre, azúcar blanca, negra, sal Amor vital Te quiero, no preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo Te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón Canto de gorrión, que pasea por mi mente Anda ríndete, si le estás queriendo tanto Ay, amor de hombre, que estás queriendo tanto Amor, amor de hombre, que estás queriendo tanto